Esto es lo que yo haría si yo apenas estuviera comenzando en mi fe cristiana o dando los primeros pasos en mi relación con el Señor Jesucristo Número 1, buscaría una iglesia de sana doctrina ¿Cuál es la iglesia de sana doctrina? Que cree en la resurrección, que cree en la segunda venida, que cree en arrepentimiento, perdón de pecados, ese tipo de cosas, sana doctrina Nada de pacta hoy y recibe la promesa No, no Leería la Biblia constantemente comenzando por el libro de Juan Te recomiendo que leas el Evangelio de Juan Luego los otros tres evangelios y ya puedes seguir por él así linealmente todo el Nuevo Testamento Y luego el Antiguo Testamento pues linealmente también La iglesia donde estaría o donde me congregaría iniciaría un discipulado para conocer las bases del cristianismo, las bases de Jesucristo para conocerlo muchísimo más No tendría pena de acercarme al pastor y decirle, ay hola pastor, mire mucho gusto, yo soy nueva en la congregación, quiero entrar al discipulado Eso me ha dado demasiada pena, gracias al Señor el pastor se acercó a mí porque yo, de por mí, yo jamás Pero bueno, eso es lo que yo haría si apenas comenzara en este caminar cristiano Me acercaría muchísimo más a los jóvenes de la iglesia para pues tener esas relaciones cristianas porque yo no tenía, tenía las puras relaciones del mundo y todo eso Pero me acercaría más a ellos para conocer sus vidas, para conocer cómo ellos llevan el evangelio, el cristianismo Sería súper cool y súper chévere pues conocer a gente de tu misma fe No me perdería ningún culto, ninguna vigilia, ningún nada, nada, absolutamente nada Si apenas estoy, mejor dicho, iniciando y no, y si tienes también mil años en el evangelio también No te pierdas los cultos dominicales, los que hacen entre semanas, los cultos juveniles No te pierdas absolutamente nada de eso, tú sigue regularmente También buscaría muchas prédicas en internet, tú sabes y todo eso, hay un montón De hecho eso fue lo que yo hice cuando apenas iniciaba Muchísimas prédicas que me ayuden más a reforzar esos temas que de pronto no conozco muy bien Resurrección, pecado, ¿qué es el pecado? La salvación, ¿qué es la salvación? Y todas esas cositas Y bueno, esas son las cositas que haría si apenas iniciara en mi caminar cristiano Así que, bueno, espero que te haya gustado el video y ya sabes, Dios te bendiga ¡Chau!